¡Como tú, me estoy llando con la cocina! ¡Ahora te voy a ir a la cocina! ¡No mire para volar a la cocina! ¡Y por la verdad! ¡A mí me está tan corta! ¡Que me da bien a mi canasta! ¡Que me da bien a la cocina! ¡Y me da bien a la cocina! ¡Y me da bien a la cocina! ¡A la cocina! ¡Y me da bien a la cocina! ¡Que me da mal a la cocina! ¡No mire que se me pudo a cocinar! ¡Y me da bien a la cocina! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!